El doctor ya está conectado. Hola doctor, ¿cómo estás Ale? ¿Cómo estás? Muy bien, y vos, pero qué lindas plantas que veo ahí atrás. Todas comestibles. ¿En serio? Sí, tengo, mira, tengo arándanos, tengo higos, tengo finger limes, tengo goji berries, por acá tengo paltas, tengo maracuyá, es un jardín comestible. ¡Qué rico tu jardín! ¡Qué rico! Es delicioso. Bueno, me gustaría empezar para aquellos que no te conocen presentándote con un breve currículum, si te parece leer algo, ¿sí? Adelante. Así los impresionamos si se enteran con quién estoy hablando. Bueno, el doctor Alejandro Jünger es cardiólogo, fundador del programa Clean, autor de los tres libros más vendidos del New York Times, se graduó en la Universidad de Medicina en su país natal, Uruguay, completó sus estudios en la ciudad de Nueva York, donde se especializó en medicina interna y cardiología, trabajó en el Hospital Lenox Hill en Nueva York y en el famoso 1111 Wellness Center, luego dejó su exitosa carrera en Estados Unidos y se fue a estudiar medicina oriental en la India, que es parte de la primera pregunta, así que después nos vas a contar bien cómo fue toda esa transición. A su regreso fue director médico del Centro de Salud Holístico We Care Spa en California. Sus hallazgos son el tema de los tres libros más vendidos del New York Times, que son el programa Clean, del que vamos a estar hablando hoy, que es mi favorito, el programa Clean para el intestino y Comidas Clean. Se lo conoce como el padre de la detoxificación y muchas personas de todo el mundo siguen su programa Clean, que significa limpio para aquellos que no hablan inglés, incluso celebridades de primer nivel, vi que Winner Paltrow ahí es muy amiga tuya y un montón más, así muy top. Así que bueno, vamos a hablar entonces... Pero no más top que vos. Ah, por favor. Bueno, buenas noches, bienvenido, Alejandro. Gracias, gracias por invitarme. ¿Pronuncié bien tu apellido Alejandro Jünger? Perfecto. Bien, entonces, arranquemos con la primera pregunta. ¿Cómo nace en vos, a partir de tu propia experiencia, el método Clean, con esta transición que hiciste? El método Clean es lo que me hubiera gustado a mí encontrar cuando, al terminar mi entrenamiento en medicina interna y cardiología, me encontré completamente enfermo, con alergias, color irritable, sobrepeso, pero lo que más me asustaba era la depresión. Entonces, buscando, fui primero, por supuesto, a mis colegas. Un psiquiatra, un gastroenterólogo, un alergista, me diagnosticaron con tres enfermedades, me dieron siete medicamentos de receta y no me cerraba la ecuación. Entonces empecé a buscar otro camino. Y una cosa, un libro, un amigo, un consejo, me llevó a la otra y terminé encontrando la meditación. Y fue a través de mi desesperación para calmar mi mente que terminé en un monasterio en la India. No fue, suena muy lindo como me presentaste vos que se fue a estudiar a la India, no. Yo me fui a la India desesperado para tratar de calmar la mente y salir de la depresión profunda en la que vivía todos los días, ¿no? Y así fue que estuve expuesto a medicina oriental, a otros colegios o otras escuelas de sanación. Entre ellas la medicina yurvédica. Porque en el monasterio donde yo trabajaba, en la India, yo dirigía un grupo de practicantes de medicinas diferentes, en las que había médicos de medicina yurvédica, médicos de medicina china, quiroprácticos, naturópatas y un montón de otros, ¿no? Reiki, hands-on healers, maestros de meditación, ¿no? Un montón de otras cosas. Y poníamos a los pacientes en el medio y entre todos los interrogábamos y después entre todos pensábamos qué hacer con él o con ella y decidíamos un programa de acuerdo a una combinación de lo que todos podíamos aportar. ¡Qué maravilla! Hoy la mayoría de las muertes prematuras son el resultado directo de fallos en el sistema de drenaje y desintoxicación del cuerpo. ¿Por qué estamos tan intoxicados, Alejandro? ¿Qué es la inflamación crónica? ¿Y por qué casi todos la padecemos en este mundo moderno en el que vivimos? Bueno, vos ya no, yo todavía sí. No, no, yo todavía también. Yo vivo en el mismo mundo que vos y tengo mis debilidades y tengo mis malas costumbres y mis malos hábitos como casi todo el mundo. El problema es que hoy en día, como especie, nos hemos separado de la naturaleza, que fue donde se nos diseñó, ¿no? Como el resto de los animales. Y empezamos a vivir de una forma antinatural, pero más que nada unos ambientes muy tóxicos. El aire que respiramos, el agua con la que nos duchamos y la que bebemos, los cosméticos que nos aplicamos en la piel, los productos de limpieza que usamos para limpiar nuestras casas y nuestra ropa, los medicamentos que tomamos, de los cuales el 10% únicamente son los ingredientes activos, el resto son todos exipientes, colorantes, disolventes y un montón de otras cosas. Pero más que nada lo que comemos, que no es comida hoy en día, son productos comestibles, son cosas comestibles, en los que las comidas reales a veces son los ingredientes, algunos de los ingredientes. Si vos vas a un supermercado hoy en día, de donde se alimenta la mayoría de la población de las ciudades modernas, te das cuenta que el 90% de las cosas que se comen son en lata, en caja, en tubo, en frasco, y para estar en las estanterías y tener una vida en la estantería, tienen que tener productos químicos que previenen que se pudran. ¿Y qué quiere decir que se pudran? Que se empiecen a comer los bichos, los hongos, las bacterias. O sea que esos químicos, esos productos químicos que tienen, nosotros los llamamos preservativos, pero son antibióticos. Después nos comemos eso y mata la flora del intestino, pero muchos de esos productos químicos son tóxicos. No solo eso, sino que el cuerpo ya de por sí, al vivir y quemar azúcar y con oxígeno, produce toxinas. Por ejemplo, cuando salimos a correr, se produce ácido láctico. Cuando digerimos proteínas, se produce la homocisteína, la amonía. Todos los productos del metabolismo, los productos de desecho del metabolismo, que en general son ácidos, son productos tóxicos. Pero que el cuerpo tiene una forma de neutralizarlos y eliminarlos. Y ahora a eso le agregamos un barraje de productos químicos externos, las exotoxinas, que también penetran y entran a la circulación, el 90% de los cuales solo se disuelven en grasas, no en agua. Entonces es muy difícil para el cuerpo eliminarnos, porque el cuerpo solo puede eliminar las cosas que son hidrosolubles, que se pueden eliminar a través del sudor, de la orina y de las feces. Entonces esas moléculas tóxicas tienen que pasar por un proceso en el cual se convierten en no tóxicas, hidrosolubles, para que el cuerpo las pueda eliminar. Ese proceso se produce el 40% a través de las bacterias, del trabajo de las bacterias y otros microorganismos del intestino. El resto pasa a la sangre y mucho de eso se transforma, se biotransforma en el hígado. El hígado tiene enzimas que rompen esas moléculas tóxicas, le agrega otras moléculas para cambiar su estado químico y su característica de solubilidad, de pasar a ser solo solubles en grasa a solubles en agua. Esos procesos son los procesos de detoxificación. Entonces la vida moderna, hoy en día, nos expone a un montón de toxinas, pero nuestros hábitos hacen que nuestro sistema de detoxificación esté atenuado, casi dormido. ¿Eso es el hígado brazo? ¿Eso, por ejemplo, de lo que estás hablando es cuando ya se habla de un hígado brazo? No, el hígado brazo es un poco, es otra cosa, es un poco la consecuencia más severa de la acumulación de toxinas, pero que solo ocurre en ciertos pacientes. De lo que yo hablo es de la carga tóxica que tenemos en el cuerpo, que los animales en el medio ambiente natural, comiendo de la forma en la que la naturaleza lo diseñó, comiendo lo que la naturaleza diseñó y en los tiempos en los que la naturaleza lo diseñó, no tienen ese problema. Nosotros hoy en día, por la forma en que vivimos, por la exposición a las toxinas y por el daño que le causamos al sistema de detoxificación, quedamos con una carga tóxica elevada que causa un montón de cosas. Una de las cosas que causa es la ruptura de la pared intestinal, creando lo que se llama el intestino hiperpermeable o el leaky gut. Del otro lado del intestino, de la pared intestinal, está el 80% de nuestro sistema inmune que comienza sabiamente a gatillar procesos de adaptación y sobrevivencia. Uno de los cuales es la inflamación. La inflamación no es un enemigo, la inflamación es un sistema del cuerpo que está puesto por la naturaleza para permitirle al cuerpo lograr ciertos objetivos. Las condiciones de la inflamación son condiciones en las que el sistema inmune trabaja mejor. Por ejemplo, la fiebre, el incremento de la temperatura. La inflamación se caracteriza por los cuatro signos cardinales. Tumor, rugor, calor y dolor. El calor, la fiebre, es simplemente porque el sistema inmune puede atacar bacterias y otros cuerpos extraños de manera mucho más efectiva cuando la temperatura está elevada. Por eso a veces te dicen no matar la fiebre enseguida, porque es una reacción sabia del cuerpo. Pero hay muchas otras consecuencias. El problema es que la inflamación fue diseñada para ocurrir de manera localizada. Si uno se clava una espina, si uno se golpea, entonces en ese lugar localizado se produce la inflamación que permite no solo que las células del sistema de defensa actúen de manera más efectiva, sino también las células del sistema de reparación actúen de manera más efectiva. Pero lo que está pasando hoy en día es que la pared intestinal que tiene un área de superficie de una cancha de tenis es enorme, está llena de focos inflamatorios que de última hacen que la inflamación se haga sistémica. Y la inflamación sistémica prolongada pasa de ser un proceso de adaptación y sobrevivencia a ser un proceso que te quema desde adentro. Alejandro, nosotros comemos más de lo que realmente necesitamos. Cuando decimos tengo hambre, ¿tenemos hambre realmente? El hambre, nosotros le llamamos hambre y es gracioso porque a veces estamos hablando con un amigo y vamos a comer, sí, estoy famélico, me estoy muriendo de hambre. I'm starving, dicen acá en Estados Unidos. Pero yo creo que la mayoría de la gente que está mirando este programa en Instagram, en un teléfono inteligente, no sabe lo que es el hambre. El hambre, le llamamos hambre a una sensación del cuerpo que generalmente no tiene nada que ver con el hambre y tiene que ver con otros hábitos del cuerpo. Es el cuerpo que está quejándose y quiere el próximo golpe, el próximo hit, el próximo estimulante, café, azúcar, carbohidratos simples, lo que fuera que uno y a veces sin siquiera tener claro cuando hay hambre, cuando uno dice tengo hambre, a veces no es hambre por una cosa o por la otra, es como simplemente las ganas de comer, porque a veces, no a veces, siempre, cuando uno come comienza la digestión y la digestión gasta energía y de cierta forma te adormece. Entonces, si bien muchas de las comidas o de los productos comestibles que ingerimos hoy en día, que consumimos, son estimulantes, de última el proceso de la digestión te adormece y estamos todos de alguna manera haciendo la digestión todo el día. En uno de los videos yo veía que decías, uno va por la calle y que ve un montón de zombies haciendo la digestión, gente que quizás no está despierta para reaccionar a un semáforo o a un estímulo, digamos, manejamos en ese estado, vivimos en ese estado, que nos resta un montón de... Si vos te fijás, los animales en la naturaleza no comen todo el día, comen cuando encuentran comida y ayunan hasta que encuentran la próxima comida y depende de lo que coma el animal, el ayuno es más largo o más corto, porque el animal que come carne tiene que buscar a otro animal para matar y comérselo y a veces hay que correrlo, los leones comen, se hacen una panzada y se acuestan a dormir y duermen los días y después tranquilos se despiertan y los ves que están un poco perezosos hasta que empiezan a tener hambre y cuando empiezan a tener hambre se empiezan a poner alertas y empiezan a buscar, empiezan a tener ambición y eso es un poco lo que nos pasaría a nosotros como seres humanos, como especie, si viviésemos en la naturaleza, pero como estamos acá cambiamos esas reacciones por otras reacciones, entonces perdemos la ambición de salir y conquistar, de hacer cosas, de poder pensar de manera alerta, de tener los sentidos prendidos, la digestión te pone a dormir después de una gran panzada, ¿qué te pasa? Te viene una modorra. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para comprender que de alguna manera estamos inflamados, por ejemplo? Hay un montón en tu libro, pero bueno, no sé si vos querés hablar de eso. Está el tema de la inflamación y está el tema de la toxicidad, y se mezclan un poco, pero los síntomas en realidad son en general falta de foco, dificultad para dormir, pérdida de libido, ganancia de peso y dificultad para perderlo, falta de ambición, depresión, la piel grisácea, los ojos apagados, sin el brillo, caída de pelo, debilidad de las uñas, la lista sigue on en on en on, pero esos son simplemente dolores, achaques, gripes y resfrios frecuentes, ¿no? El moco, el famoso moco, vos hablás de qué es el moco, Ale. En el cuerpo tiene maneras muy específicas de reaccionar contra lo que percibe como un daño del exterior, ¿no? Por ejemplo, los virus hacen que el sistema inmune produzca monocitos, que son un tipo de célula blanca que ataca a los virus. Las bacterias producen los neutrófilos. Hay reacciones muy, muy específicas del sistema inmune y de defensa, pero hay reacciones que son muy básicas y comunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando entran este montón de moléculas tóxicas, la mayoría de las cuales son solamente disolubles en grasa, el cuerpo genera y retiene grasa para disolver esas toxinas o cubrir esas toxinas y amortiguar su toxicidad, ¿no? Entonces, una reacción genérica del cuerpo de defensa a este exceso de carga tóxica es la generación y retención de grasa. Y es uno de los problemas que vemos hoy en el mundo que hay una pandemia de obesidad y nadie habla de que en gran parte o en parte una de las causas es el aumento de la carga tóxica del ser humano. La otra reacción genérica del cuerpo de defensa es la acumulación de moco. Entonces, en la medicina ayurvédica se le llama ama a todo lo que es la toxicidad no solo física sino mental, emocional, del medio ambiente, de la compañía, todo lo que es tóxico, todo lo que cae bajo ese paraguas de toxicidad, ama, genera grasa y moco. Guau. Y el estreñimiento del que tanto también se habla, ¿por qué nos intoxica tanto? ¿Cuál es el circuito que nos está terminando de limpiar nuestro cuerpo? Fíjate que el intestino, el tubo intestinal, yo distingo cuatro partes, cuatro componentes del intestino. Uno es la pared, la piel que cubre toda esa manguera que va de la boca hasta el ano, ¿no? Esa es la pared intestinal. Por adentro va la comida, pero la comida en realidad está afuera del cuerpo, es solamente cuando entra a través de la pared intestinal que entra al interior del cuerpo. Si uno tira una piedra, la piedra pasa y sale y nunca entró al cuerpo, siempre estuvo afuera del cuerpo. Claro, no la vemos y pensamos y eso está dentro del cuerpo, pero no está dentro del cuerpo, está dentro del tubo intestinal que es espacio exterior. Después de la pared intestinal, del otro lado está el 80% del sistema inmune. También hay un sistema nervioso enorme que es más grande que el sistema nervioso que hay en nuestro cráneo. Hay muchas más neuronas alrededor de los intestinos que adentro del cráneo. Ese sistema nervioso hace muchísimas cosas cuando nuestra vida está balanceada de una manera natural, comemos comidas naturales. Perdón, ¿eso se le dice el segundo cerebro tanto al intestino? Sí, es el segundo cerebro por la cronología en el que comenzamos a hablar de él, pero en realidad por tamaño y a veces hasta importancia es el primer cerebro, porque ahí es donde está nuestra intuición. Ese cerebro es el que gobierna los procesos de intuición y uno siempre te dicen hay que seguir tu intuición y es la intuición a veces la que te salva la vida, no el intelecto. Entonces ese sistema nervioso cuando está funcionando de manera óptima está haciendo cosas, está produciendo productos, por ejemplo, ciertos neurotransmisores como la serotonina, el GABA, esos neurotransmisores, la serotonina por ejemplo se hizo muy famosa porque hoy en día la entendemos como el neurotransmisor que del que depende nuestro sensación de bienestar, ¿no? Cuando la serotonina está deprimida en el cuerpo es cuando nos deprimimos y cuando estamos mal. cuando ese sistema nervioso comienza a ocuparse de estos procesos de adaptación y sobrevivencia, por ejemplo, si hay bacterias malas y hongos y cosas que el cuerpo no reconoce como beneficiosas, que están comiéndose las comidas y haciendo caca que es tóxica y no que es alimento como las bacterias buenas, no tienen una relación simbiótica con nosotros, el cuerpo reconoce y ¿qué quiere hacer el cuerpo? Sacarlo, entonces produce diarrea, pero también está el otro lado de la moneda que es cuando ese sistema nervioso también está encargado de la peristalsis porque alrededor de los intestinos también hay un sistema muscular que cuando se contrae, se contrae de forma organizada en el que va empujando la comida para abajo, ¿no? De arriba para abajo, pero cuando el sistema nervioso está ocupado en gobernar las reacciones de la inflamación y del sistema inmune, entonces pierde la habilidad de hacer esa función con efectividad y una de las consecuencias es el estreñimiento. Qué barro. Cuando vos, bueno, en tu libro vos hablás de que había 12 millones de casos de cáncer y decías que para el 2030 iba a haber 30 millones puede ser. Mirá, eso lo buscás en Google, ni me lo acuerdo bien, pero yo cuando era chico, cuando fui a la facultad de medicina, el cáncer era como algo raro, las enfermedades autoinmunes no existían, yo no conocía a nadie que tenía cáncer y de repente si había alguien era como esa persona tiene cáncer, era como se hablaba un poco en secreto. Hoy en día tengo 30 amigos que tienen cáncer y todo el mundo conoce a alguien que tiene cáncer, o sea que es obvio que el cáncer está creciendo de forma pandémica en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el alimento preferido de las células cancerosas? Así, los que están acá presentes se enteran. El azúcar. Bien. El azúcar y todos los otros alimentos que se convierten en azúcar fácilmente en el cuerpo, los carbohidratos simples, los bizcochitos, las tortas, los bagels. Hablemos de esos 5 alimentos que estaría bueno empezar a eliminar o por qué no disminuir de nuestra dieta que vos hablás tan claramente en el método clean y así nos vamos adentrando en lo que es el método clean en sí mismo, ¿no? En la medicina funcional una de las herramientas más poderosas de los médicos funcionales es la dieta de eliminación. ¿Cómo se llegó a esta dieta? Se fue distinguiendo todos los pacientes que reaccionaban a las comidas y después se hizo la lista de las comidas a las que reaccionaban y se vio que la mayoría de la gente reaccionaba mal al gluten, los productos lácteos, el azúcar, el café y el alcohol. Y cuando uno deja esas 5 cosas de golpe y mantiene esa dieta de eliminación por un par de semanas lo que yo veo es que el 60% de los pacientes que me vienen a ver por cualquier cosa comienzan a mejorarse y algunos se resuelven completamente los problemas antes siquiera de que lleguen los exámenes de sangre que le saco que le mando a veces para tratar de clarificar un poco el panorama y el diagnóstico, ¿no? Viene la gente, me cuenta sus historias, a veces es muy claro lo que tienen, a veces no tan claro, le saco sangre, mando al laboratorio y generalmente demora 10 días, les digo, bueno, pónganse la dieta de eliminación de mientras. Cuando vuelven a discutir los resultados, el 60% de mis pacientes ya están mejor o completamente resueltos simplemente eliminando esas 5 comidas o esos 5 productos comestibles. Sobre todo el gluten que el día de hoy la proporción de gluten que tienen los alimentos es mucho, muy superior a la de antes, ¿puede ser? El gluten no está solo en el pan de trigo, el gluten hoy en día se usa como uno de los ingredientes de muchas comidas empaquetadas, porque les da volumen, les da cierta consistencia y le da un grado de de adictividad. La gente que las fábricas que producen estos cereales y latas y frascos y porquerías que viven en el supermercado quieren que te hagas adicto a esos productos para que sigas comprando para que les suban las acciones. Vos hablás en tu libro que paradójicamente la desnutrición está directamente relacionada a la obesidad. ¿Querés explicar cómo es que funciona esto? Porque es perfecta la explicación que das. Hablamos que una de las razones por las que la gente tiende a la obesidad y a generar grasa es, hay muchas razones, la inactividad es una, la toxicidad, la carga tóxica es otra. Otra de las razones, otro de los factores es que porque tenemos una flora intestinal decimada y no estamos, no nos están ayudando a digerir las comidas y absorber ciertos nutrientes como las vitaminas B por ejemplo, que si no las predigieren las bacterias buenas no las podés absorber y muchos otros nutrientes y también con la ruptura de la pared intestinal, la hiperpermeabilidad, la hiperreacción del sistema inmune con todo lo que está pasando en los intestinos, no absorbemos muchos de los alimentos que ya vienen depletos de nutrientes por otras razones, aunque comas orgánico, aunque comas frutas y verduras reales, muchas veces por la exportación y por los monocultivos las tierras ya están depletas de ciertos nutrientes, o sea que las plantas no van a tener los nutrientes necesarios, no solo eso, sino que las plantas, las frutas, las verduras se arrancan antes de madurar para después poder transportarlas miles de kilómetros, acá comemos arándanos de Chile y 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 el 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 donde el donde la planta carga la fruta de más nutrientes es al final porque al caerse en la fruta que contiene la semilla que es un poco la intención de la naturaleza es desparramar la semilla tiene que contener los nutrientes necesarios para que la semilla en sí pueda empezar a crecer también esos nutrientes no los tiene nunca, entonces comemos comidas con pocos nutrientes, absorbemos menos estamos depletos de nutrientes, pero el cuerpo quiere recibir esos nutrientes entonces te da más ganas de comer, entonces el obeso está comiendo porque sus células tienen la esperanza de que en la cantidad les llegue los nutrientes que necesita no, es genial esa explicación la verdad que es muy genial Ale y por ejemplo vos hablabas también de cuáles son los bueno, había una de las chicas que preguntaba sobre los lácteos y decía ¿por qué todavía hay médicos que te dicen que tomes leche y comas queso para incorporar el calcio? ¿por qué todavía hay médicos que hablan de esto Alejandro? ¿por qué? porque se recibieron y no leyeron nunca más nada y no se empezaron a fijar realmente lo que hacen los productos lácteos no solo los productos lácteos buenos pero los productos lácteos en general ni siquiera son los mismos productos lácteos que consumíamos hace miles de años porque en la medicina ayurvédica los productos lácteos no están prohibidos y cuando yo le pregunté a un médico ayurvédico que era una eminencia en la India que tuve la suerte de estudiar con él le dije ¿pero cómo en la medicina ayurvédica recomiendan muchos productos lácteos a cierta gente con ciertas constituciones? y me dijo porque nosotros hace 5.000 años recomendábamos productos lácteos que vienen de las vacas pero hoy los productos lácteos vienen del ganado y la diferencia entre la vaca y el ganado es la forma en que está criada y la forma en que está mezclado los genes porque hoy en día mezclamos genes para que las vacas puedan tener más resistencia a ciertas temperaturas a ciertos terrenos a cierta geografía entonces no solo eso sino que a las vacas hoy en día se les da antibióticos y hormonas de crecimiento para que tengan mayor producción y para evitar que se infecten porque las alimentamos con granos que no es lo natural entonces los granos las inflaman la inflamación después les da pulmonía porque les da reflujo ellas tienen las vacas tienen 4 estómagos y ese reflujo pasa a los pulmones muchas vacas alimentadas con granos terminan muertas con infecciones pulmonares para evitar eso a los granos ya le meten antibióticos preventivos entonces hoy en día el producto lácteo no es lo mismo que era hace cientos o miles de años pero no solo eso yo creo en realidad que como mamíferos si vos te fijás en los demás mamíferos de la tierra no van a robarle leche a otros mamíferos embarazados o lactando toman leche cuando de su madre de la teta de su madre cuando nacen y hasta que crecen a cierto tamaño y fíjate que el tiempo en que los mamíferos toman leche es el tiempo en su evolución en el que crecen más rápido y más grande un bebé crece más en proporción de lo que se crece el resto de la vida y cuál es el alimento en que del que depende ese crecimiento tan grande es la leche es el producto lácteo o sea que es algo antinatural y si bien y científicamente comprobado porque tú podés agarrar y comprarte esas banditas que las haces pichí y te das cuenta si estás ácido o alcalino y te tomás un vaso de leche y después haces pichí de vuelta y vas a ver que la acidez se te fue al próximo o dos próximos niveles es así es acidificante entonces los médicos los médicos tradicionales no informados de estas cosas te dicen ah tenés que comer productos lácteos que tienen mucho calcio para reforzar los huesos y en realidad lo que estás haciendo es acidificando la sangre de manera crónica y la acidificación crónica gatilla otro mecanismo de adaptación de sobrevivencia que es la liberación de sales desde los huesos los huesos son organismos vivos no son como ladrillos que no son organismos vivos que 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 se adaptan y y largan las sales para alcalinizar la sangre ácida crónica o sea que lo que lo que te dicen los médicos tradicionales que tenés que tomar productos lácteos para fortificar tus huesos en realidad tienen el efecto opuesto te dan osteoporosis mirá queda subido el vivo les digo a todas las que vuelven a preguntar sobre lo que ya hablamos y me están diciendo que está un poquito oscuro pero veo que está atardeciendo en LA en Los Ángeles ¿verdad? si no me tengo que ir adentro y no pasa no sé a ver me voy para adentro como quieras porque dicen que no se te ve pero bueno estaba preguntando también no sé si mientras tanto me vas escuchando bueno entonces doctor ¿qué comemos? ¿qué hacemos? y si querés un poco contar ahora sí hola otra vez hola otra vez hola 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 espera a ver ahí estás ahora sí te veo contanos un poquito bueno acá preguntan ¿y entonces qué comemos? querés hablar un poco de qué consiste primero el método clean y después cómo deberíamos comer porque creo que lo primero que está bueno para empezar a comprender de qué se trata es hacer un poco de limpieza ¿no? el método clean es simplemente crear las condiciones para que el sistema de detoxificación del cuerpo que está funcionando todo el tiempo pueda funcionar a alta efectividad y óptimamente que como dijimos no lo está haciendo porque matamos a las bacterias buenas que hacen el 40% de ese trabajo porque lo que comemos está lleno de productos tóxicos de moléculas que son las exotoxinas o los xenobióticos que circulan en la sangre que como el hígado no tiene los nutrientes necesarios para crear las enzimas que necesita para romper y neutralizarlos y transformarlos en hidrosolubles entonces siguen circulando después el cuerpo genera moco y retiene grasa y genera grasa para defenderse y todos los sistemas del cuerpo comienzan a funcionar más de una manera en forma de adaptación y sobrevivencia que de una forma natural y óptima eso es el sistema clean es simplemente crear esas condiciones ¿cómo se crean esas condiciones? de dos maneras una es cortando la entrada de productos tóxicos de toxinas de moléculas tóxicas ¿cómo se hace eso? cuando vas al supermercado no compras nada que esté en las estanterías compras lo que está en la periferia frutas verduras pescado pollo y carne pero pescado pollo y carne que está criado de manera natural pescado del océano o del río no de criadero de pescado que le dan cosas tóxicas también vacas vacas que andan corriendo por el campo y comiendo pasto no vacas de criadero de feedlot que están alimentadas con granos antibióticos y hormonas y lo mismo con los pollos pollos felices que andan comiendo lombrices no los pollos que nunca ven la luz del sol porque están todos hacinados comiendo las porquerías que le dan en los criaderos para que para que engorden ¿no? entonces frutas verduras semillas raíces todo lo que podrías encontrar en la naturaleza si no existieran los supermercados todo lo que tu bisabuela reconocería como comida porque vos a tu bisabuela si la podés o tu tatarabuela si la podés revivir hoy en día la llevás a un supermercado moderno le vas a decir pero querida ¿qué es esto? ¿qué es esta porquería que venden acá? instintivamente ni se la comería acá había una chica que preguntaba si no podemos tomar leche ¿con qué incorporamos el calcio? es la pregunta que siempre hacen cada vez que hago entrevistas para un segundo que te contesto esto pero te voy a la otra parte de lo que de lo que significa el clean entonces es no solo limitar o parar el ingreso de las toxinas de las moléculas tóxicas sino también crear las condiciones energéticas o sea que al parar al parar de comer los productos tóxicos empiezas a comer comidas reales ya le estás dando al cuerpo los nutrientes que necesitas ya estás creando las condiciones en el intestino para que crezcan las bacterias buenas y los otros microorganismos buenos porque no solo hay bacterias en los intestinos hay hongos hay virus hay un montón de otras cosas crear las condiciones para que ellas crezcan para que se sale la pared intestinal pero también hay que crear las condiciones energéticas y una de las maneras de crear las condiciones energéticas es no comer todo el día porque cuando estás digiriendo todo el día estás la digestión requiere un gasto energético sí después parte de los alimentos que comes parte de los nutrientes que comes van a ir a la mitocondria donde se va a generar energía pero para la digestión en sí formar ácido gástrico hacer la peristalsis pasar la comida para abajo las hormonas que el cuerpo tiene que producir el glucagón la insulina todo eso necesita un gasto energético y el estar digiriendo todo el día te cansa y te roba esa energía de otros sistemas el sistema de pensar el sistema de la ambición pero el sistema de detoxificación también entonces al eliminar muchas de las comidas que son las más difíciles de digerir y al bajar la cantidad y la frecuencia con la que comemos y respetar también un tiempo sin comer porque yo ya hablo de la ventana de 12 horas para respetar no comer para dejar que el cuerpo termine la digestión haga su absorción y empiece a intensificar los procesos de detoxificación que solo se realmente intensifican cuando la digestión para para responderte la segunda pregunta ¿no? de dónde obtenemos el calcio ¿vos alguna vez viste los caballos en el campo? ¿vos viste lo fuerte que tienen los huesos? no toman leche y comen ¿qué hacen? comen pasto el calcio está en todos los vegetales en las hojas verdes más que nada en la espinaca en el brócoli en las semillas en las nueces el calcio está en todos lados y lo vas a absorber de manera necesaria siempre y cuando tengas las condiciones del intestino sanas para que tu intestino pueda realmente absorber de manera óptima perfecto ¿cuántas horas de ayuno realmente necesitamos aparte de esas 12 horas entre comida y comida y acá una chica preguntaba ¿qué hacemos con las nutricionistas que nos dicen que comamos cada 3 horas? bueno hay que cambiar de nutricionista pero no porque en realidad hay muchas teorías pero cada teoría es para cierto objetivo y si tu objetivo es ganar músculo y quemar grasa y estar en forma a veces es efectivo comer 5 o 6 veces por día yo no hacía eso yo cuando estaba en un momento era físico-culturista y tenía la tablita de lavar los músculos de los abdominales y quería estar cortado y comía y funciona eso pero no es un buen plan a largo plazo en realidad yo me baso en la naturaleza y veo qué es lo que hacen los otros animales los otros animales ayunan algunos animales ayunan más que otros los que tienen más dificultad de encontrar la comida ayunan más largo pero ayunan y el ayuno es muy importante yo por ejemplo ayer posteaba un video de Satguru y te lo mandé a vos en privado que es un personaje muy interesante supuestamente un ser iluminado que dice bueno yo como una vez por día y los médicos vienen y me dicen no pero Satguru tienes que comer más y él le dice déjame tranquilo que yo estoy bárbaro y después y dice este lo vengo diciendo hace años y ahora por estudios multimillonarios en las universidades americanas está de moda el ayuno intermitente pero esto lo venimos hablando hace miles de años y por algo Jesucristo Moisés el Buda todos los los grandes líderes espirituales tienen en sus religiones prácticas de ayuno es por algo que barro que maravilla hay alimentos en particular que producen alergias que vos hablás en tu libro de esto mira hay alimentos que producen alergias más comúnmente en la gente pero cualquier alimento puede producir alergias todo depende la mayoría de las veces de la salud intestinal porque porque que pasa cuando cuando la comida no digerida pasa por el tubo digestivo y se está rompiendo vos imaginate que es como la comida imaginate que sea como un lego conocés el juguete lego vos podés armar algo muy complejo que lo reconocés eso es un auto eso es una gallina lo podés armar con lego pero en realidad cuántos cuántos tipos de lego hay hay tres o cuatro tipos de de piezas y con esos tres o cuatro tipos de piezas armás todo tipo de cosas entonces cuáles son las piezas en la naturaleza las proteínas los carbohidratos las grasas los minerales las vitaminas son unas pocas piezas pero con esas pocas piezas armás un montón de cosas con superficies diferentes el sistema inmune trabaja reconociendo superficies cada célula del sistema inmune tiene como una computadora y un record de todas las superficies que son tus superficies tu hígado tu riñón tu cerebro tu sangre y cuando encuentran algo del exterior lo primero que hacen es tratar de medir la superficie si esa superficie no no hace match con una superficie de las tuyas ataca entonces ¿qué es la digestión? la digestión es romper esos pedazos del ego en sus en sus piezas individuales más simples las piezas individuales más simples no tienen una superficie reconocible cuando las cuando la pared intestinal está intacta el sistema digestivo el sistema inmune solo ve las piezas menores que se absorben porque lo único que absorbe la pared intestinal son las piezas las piezas simples pero cuando la pared intestinal está rota y está hiperpermeable el sistema inmune ahora está empezando a mirar a ver lo que está pasando adentro del tubo digestivo y ve los pedazos del ego armados y reconoce superficies y empieza a generar ataques no solo a las comidas no digeridas sino también a las bacterias y a los virus y a los hongos y a los parásitos y entonces ahí se forma una mezcolanza y depende de tu genética y depende de la combinación de superficies que el sistema inmune está detectando va a depender las reacciones del sistema inmune y las alergias ¿qué son las alergias? las alergias son el sistema inmune tratando de atacar o defenderse y de sacar algo para afuera hay estornudos te pica porque hay diarrea que el cuerpo quiere sacar para afuera o atacar y romper si hay una bacteria que entra el sistema digestivo el sistema inmune reconoce esa superficie y enseguida activa al ejército que más efectividad tiene contra esa superficie como dijimos si son virus la superficie activa a los monocitos que es un tipo de soldado si es y las superficies que más se relacionan con las reacciones alérgicas hacen que el cuerpo genere inmunoglobulinas eosinófilos son 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 reacciones muy específicas pero no todo lo que te hace mal en forma de comida y a la que tenés reacciones malas son por reacciones de 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 características de de alergia hay hay todo tipo de reacciones negativas que no son del tipo alérgico pero que también son generadas por ciertas comidas entonces hay todo un tema de lo que es las comidas y las reacciones a las comidas algunas alérgicas algunas no alérgicas yo les llamo reacciones negativas o intolerancias perfecto para colaborar con la digestión los probióticos de los que tanto se habla vos los recomendás mira yo los recomiendo pero lo que más recomiendo en realidad es crear las condiciones para que las las bacterias buenas crezcan y estén saludables porque si vos seguís comiendo mcdonald's coca cola y café y alcohol y azúcar por más probióticos que tires adentro no te va a servir para nada entonces es una herramienta útil para ayudar la repoblación de la de la microflora intestinal ¿no? pero tampoco tampoco siempre les aviso a la gente no te creas que tirando un probiótico a a a una cochinada de de medio ambiente interno te va a servir para algo lo mismo que bueno y la limpieza de colon vos la recomendás estaban haciendo esa pregunta también vos decís que es el lavaje de colon exacto el lavaje la hidrocolonoterapia exacto eso es otra herramienta muy útil en 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 la en el contexto adecuado y con y con el operador adecuado ¿no? porque también tiene sus tiene sus riesgos y tiene y tiene sus 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 desusos ¿no? sus usos equivocados ¿no? por ejemplo yo conozco gente que que se hace tremenda comilona después se va a hacer un lavaje colónico para sentirse más chato ¿no? eso es un poco como el anorexio el anorexio bulímico que se manda una comilona y después va y vomita para no para no engordar ¿no? o sea que tiene su uso es muy útil yo lo recomiendo muchísimo a mis pacientes en el contexto de la detoxificación y trato de encontrar los operadores la gente que sabe hacerlo porque una suba de presión en una persona que tiene diverticulitis o diverticulosis puede causar una perforación y puede complicar una historia que 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 es peligrosa hoy hice un vivo con la doctora Graciela Varela que está subido en el Instagram que hablaba y recomendaba lugares así que si quieren después por privado me piden para para alguno de Argentina en particular hablemos de las cuatro pieles Alejandro de lo que hablas en tu libro y nos quedan más 10 minutitos 11 ¿preferís hablar de las cuatro pieles o de los suplementos que no deben faltarnos que es algo que hubo mucha gente que estuvo preguntando ¿qué te gusta más? Las cuatro pieles es un concepto que un amigo mío en realidad en conversación con él sacamos para poder explicar de dónde dónde está la exposición a las toxinas a las que estamos expuestos ¿no? La primera piel la primera piel es lo que todos conocemos como piel y todo lo que nos aplicamos en la piel los maquillajes las cremas ¿no? que es mucho la fuente de las toxinas la segunda piel es la ropa que usamos ¿no? y la ropa está muchas veces hecha por materiales que son tóxicos en sí o lavados con detergentes que son tóxicos tienen tienen colorantes tienen un montón de cosas que se terminan absorbiendo ¿no? al organismo y empiezan a circular y también son son moléculas tóxicas ¿no? por eso es muy importante en tu en tu laundry room ¿cómo se dice en español? a veces me olvido el lavadero en tu lavadero tener tener productos que no que no sean tóxicos ¿no? porque el 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 60% de la toxicidad a la que estamos expuestas la tenemos en casa en en tu propio en tu propio hogar en la arquitectura los cementos las pinturas los muebles ¿no? las alfombras los pegamentos con los que pegamos los pisos que todo eso se gasifica los retardantes de fuego que le metemos a los colchones ¿no? bueno la segunda piel entonces es todo lo que te toca la primer piel la tercer piel es la arquitectura donde donde vivís ¿no? tu casa entonces ahí tenés que fijarte si tenés si tenés pinturas en las paredes que tienen plomo que antes era muy frecuente si tenés pinturas en las paredes que son que tienen los gases volátiles tóxicos los VOCs ¿no? gases orgánicos volátiles hay pinturas que no las tienen hay pegamentos que son menos tóxicos que otros los muebles cómo están cómo están hechos hay muchas maderas que están tratadas con mercurio con un montón con arsénico con un montón de cosas tóxicas ¿no? entonces esa es la tercera piel y después la cuarta piel es la atmósfera ¿no? que hoy en día sabemos está llena de tóxinas en el aire que respiramos en las ciudades modernas está lleno de cianuro porque es uno de los productos del caño de escape de los vehículos que están invadiendo el planeta hoy en día ¿no? y de muchos otros productos de muchas otras moléculas tóxicas y esa es la cuarta piel ¿no? de la que si no si no limpiamos vamos a exterminar no solo la vida del ser humano sino la vida de todos los animales en el planeta cuando vos hablas de los suplementos que nos tienen que faltarnos empezando por la buena alimentación porque como bien dijiste de nada sirve suplementarse si comes porquería pero si uno come bien como las tierras están degradadas como hoy ya no adquirimos todo por la comida lo que yo tengo entendido es que hace falta igual suplementarse ¿puede ser? mira hay gente que no le hace falta yo tengo unos amigos que viven en Chile que tienen su propia huerta los podés seguir en Instagram Chile Huerta ellos esos plantan su propia comida ¿no? y no son grandes monocultivos esas plantas y tienen tierras abono y esa agricultura regenerativa ¿no? hay vida en la tierra hay gusanos hay bacterias hay hongos ¿no? esa comida es comida completa llena de llena de nutrientes hay gente que no tiene que tomar yo lo que veo los suplementos el valor que les pongo en mi entendimiento es el puente para cruzar el abismo entre lo que la naturaleza diseñó y lo que estamos haciendo los seres humanos modernos ¿no? entonces sí como decías hay 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 las tierras hoy en día las tierras de monocultivos hoy en día están depletas de ciertos nutrientes el magnesio por ejemplo es un ejemplo clásico la mayoría del planeta de la gente del planeta está depleta de magnesio y la depresión de magnesio trae muchos problemas problemas de irritabilidad de nervios problemas de falta de sueño problemas de constipación problemas de debilidad del sistema inmune porque porque el magnesio participa en más de 400 reacciones esenciales para el cuerpo para los nervios para los hormonas para para todo para todas las funciones que conocemos en el cuerpo hay 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 alguna alguno de los de los procesos químicos necesita magnesio entonces cuando está en falta muchos de esos procesos químicos fisiológicos no se van a poder completar de manera óptima entonces se van a tener que empezar a compensar de acá y de allá y el cuerpo se va desbalanceando ¿no? la vitamina D por ejemplo es otra es otra vitamina de la que estamos muy carenciadas porque hoy en día no estamos expuestos al sol y la vitamina D se fabrica en la piel cuando el sol te pega en la piel ¿no? pero hoy en día estamos protegidos del sol porque tenemos miedo al cáncer de la piel entonces nos ponemos y vamos al sol nos ponemos crema nos ponemos protectores nos ponemos todo tipo de nos ponemos ropa ¿no? estamos y vivimos adentro de unas cajas que no que nos separan entonces el 50% de la población mundial tiene baja la vitamina D y ahora hoy en día sabemos que la vitamina D en realidad es más como una hormona y la falta de vitamina D está asociada con cáncer con problemas de inmunidad infecciones con depresión con infertilidad con debilidad de los huesos osteoporosis la lista sigue y sigue y sigue entonces yo uso los suplementos para cubrir ese vacío que deja la diferencia entre lo que diseñó la naturaleza y lo que estamos haciendo hoy en día de manera tan antinatural perfecto ¿vos recomendás algún magnesio en particular? preguntan mirá hay como 10 tipos de magnesio diferentes yo uso el citrato de magnesio el sulfato de magnesio el oxalato de magnesio y todo el mundo reacciona de una forma diferente lo que más me gusta a mí es usar una combinación de todos los tipos en Argentina hay un producto que se llama total magnesiano que lo conozco yo desde que era chiquito yo por ejemplo tenía verrugas y mi padre me traía total magnesiano que en ese momento era en polvo y era un asco tomarlo pero me lo empecé a tomar y me sacó las verrugas y el total magnesiano como dice el nombre es una mezcla de todos los diferentes tipos de magnesio pero uno tiene que investigar y ver a cuál a cuál responde uno de manera mejor y el iodo por ejemplo ¿es importante Alejandro? el iodo es súper importante porque es parte del sistema de la tiroides y la tiroides es una parte importante del metabolismo especialmente en la Argentina que las mujeres quieren estar flaquitas una pregunta si nosotros experimentáramos bien con el iodo ¿no necesitaríamos tomar levotiroxina? bueno el hipotiroidismo no solo es una falta de iodo hay muchas otras razones para hipotiroidismo o sea que no es tan simple la ecuación pero muchas veces pero muchas veces sí uno podría evitar tener que tomar hormona tiroidea si no estuviera de pleto de sodio de iodo perfecto y el omega 3 que está tan de moda también ¿qué opinas? también lo mismo es una grasa es un tipo de grasa beneficiosa un tipo de grasa de cadena corta no saturada que también participa en muchísimas de las reacciones del metabolismo de la fisiología del cuerpo especialmente producción de hormonas producción de neurotransmisores fabricación de las válidas de mielina de los nervios fabricación de las membranas de las células es importantísimo y también puede ser uno de los de los fibo ¿cómo se dice? de la nafta para obtener energía durante los tiempos de ketosis o sea es un nutriente importante que hoy en día también las comidas están un poco depletas ¿no? por ejemplo las vacas que te comes hoy en día que son que son de criadero cuando comen pasto y están pastando libremente tienen omega 3 en la proporción beneficiosa con el omega 6 el omega 6 es pro-inflamatorio el omega 3 es anti-inflamatorio las vacas que comen granos están llenas de omega 6 y no tienen omega 3 entonces es un nutriente que le falta a mucha gente y por ende muchas consecuencias y vos decís en tu libro que si comemos animales inflamados nos vamos a inflamar es todo un círculo ¿no? somos lo que comemos exacto y comes comes inflamación sos inflamación exactamente bueno Alejandro creo que nos quedan dos minutitos si hay algo que quieras te haya quedado en el tintero que tengas ganas de compartir una cosa una cosa disculpas por todas las veces que tuve cancelar vos sabés muy bien ya te conté toda la historia mi mamá estuvo enferma pero ahora está bárbara está en casa se siente genial está en una recuperación milagrosa así que disculpas por tanta cancelación pero estaba ilusionado con tener esta charla contigo y bueno ahora que te adopté de hermana cagaste vieron que parecemos hermanos yo ya se lo dije desde que vi la foto dije para mí quedamos hermanos así que bueno Ale ya está bro así que bueno te agradezco muchísimo esta charla la quiero dejar subida estás invitado cuando quieras esta es tu casa podemos hacer otro porque quedaron un montón de preguntas así que si te parece bien lo dejamos abierto para una próxima entrevista genial cuando quieras a las órdenes acá cuando se te cante bueno muchísimas gracias Alejandro y saludos saludos a toda mi familia argentina yo amo la argentina mi primer novia fue argentina iba a buenos aires todos los fines de semana amo la argentina gracias feliz de estar por ahí qué suerte que hablas castellano qué suerte qué suerte que te tenemos para compartir bueno tienen que tener este libro no dejen de tenerlo porque es una marca y regalarlo a todos los amigos que necesiten hacer un cambio muchísimas gracias Alejandro nos vemos la próxima gracias a vos gracias a vos solo más gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos